Mariciente, ¿cómo tú inicias en la música y cuándo, Lápiz? Bueno, yo me inicio en el 1996 con un grupo que se llamaba El Proyecto. Éramos jóvenes que lo hacíamos en cinta, pista y nosotros trabajábamos en pro de una satisfacción propia, tú me entiendes, de que nosotros hacíamos la música para nosotros sentirnos contentos. Ya en el 2000, cuando entro en mi segundo semestre en la universidad, conozco a Víctor Brito, que artísticamente lo conocen como Enigma, y me invita a formar parte de un grupo que se llama Charles Family. Ya luego de ahí, lo demás, la otra historia la gente la sabe, ahí explotaron los temas. Y nada, hoy en día estamos trabajando en pro del JEPA y la cultura, para que se desarrolle y siga abriendo puertas a nivel internacional. Lápiz, ¿con qué canción tu carrera despega? Mi carrera despega con las canciones Tú No Eres de Nada. Cántame, bájame la música. El tema con el que tú arrancaste, cántamelo a capela un poco, por favor. Tú vienes siendo un caldero sin la tapa, Superman sin capa, navegante sin un mapa, diablo. Tú vienes siendo álbum lleno sin la viga, niño sin vejiga como azúcar sin hormiga, no sé. Pa' mí tú eres una casa sin nevera, una mujer cuernera como Navidad sin pera. Tú vienes siendo como Santa Claus sin barba y Polito sin calva, fuete con balas de salva, papá. Bien, Lápiz, Lápiz. Tú estás bien, Lápiz. ¿Qué tiene de nuevo Lápiz? Bueno, el Lápiz Consciente ahora viene con el álbum, el Miss Tape, y también tenemos algo así como que va a ser como Lápiz Consciente, versión radio de todos los temas, como un Grey Regis, de todos los temas que han sonado en la radio. El álbum se llama El Abusador, el Miss Tape se llama Controlando el Barrio, que lo va a producir mi hermano DJ Flaco Loco, con los exponentes que pertenecen a la compañía de Lápiz Consciente, Guaribó, Ivy K, y el DJ de San Pedro Macorí, que está por ahí, mírenlo ahí, el tipo fuerte de San Pedro. De las estrellas. De las estrellas, que tienen milas de años que no ganan, le dieron una lata fuerte. Bien, Lápiz, ¿cuál es el nombre realmente del Lápiz? Mi nombre real es, lo digo, lo digo. Abelino Figueroa. Me crié con ese nombre. Una vez vine a jugar a qué vol para acá, para Sonador, con mi hermano Manolo, míralo ahí, de Sonador, y no me dejan jugar. Tengo que decir esa anécdota, si no, Manolo me mata. Entonces, Lápiz, el nombre original tuyo, ¿cómo es? Abelino Figueroa. Bien. Entonces, a qué... Claro, lo me hizo repetir, lo digo. A que la gente siga riendo. Abelino Figueroa. ¿A qué viene el nombre del Lápiz? ¿Y quién te colocó ese nombre? Ese nombre me lo puso mi abuela. ¿Tu abuela? Porque yo vivía corriendo a mi abuela. Tú sabes, mi abuela escribiendo habichuelas sin H, y un trozo de falta ortográfica. Yo le decía, abuela, mire... ¿Está bien eso? Huevo es con H, abuela, y habichuelas. Son palabras con H, y tenemos un tío que se llama Héctor. Así, Héctor, así, E-T-O-R. Digo, eso lleva una C intercalada y una H. Ah, sí, tú eres el que más sabe. Tú sabes, tú eres Lápiz. Ok. Tú eres el que más sabe. Lápiz, ¿qué cosa de ti o en ti quisiera cambiar? Bueno, de mí, la barriga, la nariz, la boca. O sea, tú quieres cambiar de ti la barriga, la nariz y la boca. Claro, sí, porque me dicen que tengo la nariz de frononón, la boca como la tapa de un tinaco. Todo el apodo le ponen a uno y la barriga como un maco. Santa Claus, dice mucha gente. Lápiz, una pregunta muy personal. ¿Tu madre está viva? No, mi mamá en el 2004 murió. Tenía problemas de la presión y eso. Francisca, bienvenida a Encarnación. Ok. Tu madre entonces murió. ¿Qué recuerdos tú tienes de tu madre? ¿O qué recuerdas de tu madre? No, mi mamá lo era todo, igual que mi abuela, tú sabes. Mi abuela era mi mamá también, mi mamá me todo. O sea, ¿te pone triste eso a ti? Yeah, yeah. No, de verdad que sí. Lápiz, ¿tú eres soltero o casado? No, yo soy, tú sabes. No, 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 yo no sé. Respóndeme, yo no sé. ¿Tú eres soltero o casado? Paso. Lápiz, Lápiz, tú no puedes pasar, dime, ¿tú eres soltero o casado? No, aquí en Bonao yo soy soltero. Lápiz, hey, por favor, Lápiz. Para que seamos interesados. Yo estoy a una hora de estar casado. O sea, ¿tú no eres casado? No, Unión Libre. ¿Tú tienes hijos? Tengo uno en Nueva York. Ok, ¿tus hijos? Tengo una relación independiente que tuve. Ah, en Nueva York. Qué bien, Lápiz. Lápiz, ¿qué tú hacías? ¿A qué te dedicabas antes de convertirte en el Lápiz? Yo sí o de todo. Mira, yo tiraba pollo en Kentucky, fried chicken. Doblé sábana en la zona franca de las Américas. Fui ayudante de Vanita, pasatuerca también, en un taller de mecánica. Digo, no, yo sé arreglar, ¿cómo que se llaman? No, espérate, que se me olvidó lo que yo arreglaba. No, espérate. Se me olvidó. Ok, pero tú mayormente, ¿a qué te dedicabas antes de convertirte en el Lápiz? En el momento en el que hizo el boom, yo era digitador de Verizon. Ajá, ¿tú trabajas? Está bien. Pero antes de estar en Verizon, yo vendía papel de baño en diferentes peluquerías. Le llevaba papel higiénico y gilet. ¿A los peluqueros? Claro, a nivel de pasola, tú sabes. ¿Tú has pasado mucha Lápiz? Se ha cogido su luchita, pero estamos aquí, gracias a Dios, en el supercán con Julio César. Lápiz, en el sector donde tú vives, ¿cómo te consideran los vecinos? ¿Un tipo normal, decente o un tipo medio loco, por tu forma de vestir? No, por mi casa tengo que estar cansado de verme. Sí. Sí, cuando yo llego, todo el mundo decía, ya volvió el Lápiz. Tú sabes, yo no me cotizo, yo siempre estoy ahí donde mi abuela. Y estoy querido de los tígeres, tú sabes, los tígeres siempre se le acercan. ¿Quién se pasó? Porque ven la música de nosotros como una música problemática. Exacto. Y la primera pregunta que te hacen de que uno llegue al barrio, ¿a quién es que le vamos a dar? Entonces uno lo concientiza que eso es música. No, mijo, mira, eso es música. Bien. Lápiz, ¿cuándo fue que tú pudiste ver los primeros 5,000 pesos? Bueno, ¿cómo te explico? La primera vez que yo vi 5,000 pesos fue una liquidación de Kentucky, ¿tú me entiendes? Yo duré un año trabajando y yo me busqué como 4,800 y pico de liquidación. No llegaban a 5, pues tú sabes que... Pero uno se quedó como con 3,800 de esos, milapalín, ¿tú sabes? Bien. Lápiz, gracias por compartir con nosotros por segunda vez en este supercante Julio César. Te agradezco. Este programa es tuyo. Yo quiero que tú... Gracias a ti por invitarme. Tú sabes que sí. Y gracias a mi amiga Fior Rodríguez. Fior Rodríguez es la que maneja el lápiz y la encargada del Poder de las 12 de conseguir todas las agrupaciones en el Poder de las 12 es la que maneja el lápiz, ¿ok? De verdad que gracias, lápiz. Quiero que me cante a capela un poquito porque vamos a pasar al señor director para despedir el programa con el tema Los Jordans. Despídeme cantando a capela el tema Mami ahí, por favor. Yo, mi amor, yo tengo dos hermanas y mi casa es de zinc. Vivo con mi abuela que se llama Palín en mi casa, una mesa y dos sillas de guano. Una cama para cuatro gente, oye, qué bacano. Tengo una tía loca que siempre se está muriendo y la puerta de mi baño, mamita, se está cayendo. A mi abuelo lo votó mi abuela por apoyador. Y hay dos cines que le faltan al techo desde el ciclón Yol. Tú vives en una casa de plato con marquesina, típico de gente rica, terraza y piscina. Un hogar feliz con un padre de oficina, dos hermanos ingenieros y una madre que fascina. Tú eres del naco, mami, yo soy de los mina. Mientras tú coges clases de aeróbic, yo en la esquina. Tú estás en la pucamayma, yo estoy en la guá. Tú no sabes de ese fue la luz ni de ese fue el gá. Tú lo habes. Al César lo que del César. Super car de Julio César. Para que tú veas como bombita, lo hago con señora y también con señorita. Es que tengo un queso Buda, que no lo quita ni Buda. Necesito ayuda, se solicita bruda. Es que hecha y carillosa, que no sea rencorosa. Que tengo un caracol donde guardar una babosa. Mujer suela, para tu tato tengo la tachuela. Mujer suela.